Música 97.2 Música Yo lo comenté ayer porque es un tema que lo he venido comentando con el que va a ser encargado de la entrega y recepción del gobierno del gobernador Quirín Ordaz, con Carlos Ortega, y esta iniciativa la manda el Ejecutivo Mario López Valdez, no la tengo en mi mano, pero es un impuesto así como el de la legislatura 60, que fue como en el 2011, donde se le mandó una partida del 6% de los impuestos para que fuera al ayuntamiento. No quiero adelantar, pero denme chance de analizarla, pero sí viene un impuesto adicional para que tenga más ingresos del Estado. El tema del 2011, cuando se les apoyó a los organismos, a las asociaciones civiles, se hizo con buena intención. Las que existían tenían un por qué ser, pero como se les apoyó, en el siguiente año aparecieron más de 100 solicitudes, y lo que pasó es que se canceló para todos. ¿Por qué? Porque las mismas asociaciones civiles hicieron hasta dos, tres, para tener más apoyo. Ese fue el motivo. Hoy no han venido asociaciones civiles a solicitar apoyo. No pronto ni han venido, ni tampoco seguramente vienen el presupuesto. Lo bueno es que platicando con el gobernador electo, Quirín Ordaz, él habla de que viene el subsidio para uniformes y útiles escolares. Lo que sí les puedo adelantar es el tema de la tenencia. El tema de la tenencia, ya no lo vean como un subsidio. Hoy se quita, se elimina la tenencia para los carros de 250 mil pesos hacia abajo. Se está apoyando al que menos tiene, pero que también tengan derecho a extrever carros. Muchísimos vehículos hay con ese valor. ¿Se necesita hacer algún procedimiento aquí en el Congreso para esto, para la eliminación del subsidio? Bueno, pues se va a tener que, bueno, viene la nueva iniciativa donde precisamente en el tema de la tenencia, donde se habla de que los vehículos que tengan un valor de 250 mil pesos no se les va a cobrar la tenencia. ¿Solamente en 2017 o va a ser ya algo permanente? No, por lo pronto es 2017. Cada año ellos mandan su iniciativa de ley de ingresos y de presupuesto de ingresos. ¿Independentemente de la cuestión fiscal? No, es que el tema fiscal, pues es muy claro, ¿no? Quien pueda deducir los impuestos va a pagar su tenencia, pero al sumar y rectar, pues él puede hacer deducible sus impuestos. Lo comentaba ahorita, es el tema de que los vehículos que tienen un valor de 250 mil pesos se elimina la tenencia completamente. Ah, ok, es la que va a entrar ya en vigor a partir del 2017. A partir del 2017. Si ustedes recuerdan, ahora el 2016 hay un subsidio, pero tiene una cantidad. Bueno, hoy ya no, esa cantidad no va a existir. Todos los carros que tengan un valor menor de 250 mil pesos tienen el tiempo justo del que ustedes requieran para solicitarlo ya sea por internet o ir a las unidades a pagar lo que es la placa, lo que es la calca, pero ya la tenencia no de carros menor de 200. Hay un padrón vehicular aquí en el estado arriba de un millón. Sí, pero que se beneficie, que digas. Estamos hablando de casi, casi el 60%. ¿70? 60. 60%, 250 mil para abajo. Así es. No vienen todavía las reglas de operación, pero sí va a haber subsidio para uniforme y para la útil y recorrer. ¿Se trata de posible modificación a reducciones de 19 de 12? Yo no me adelanto a los documentos hasta no verlo, porque cuando tenga, usted tendrá el informe. ¿Ambra estará para cuando contemplan dictaminar y aprobar lo que es el dictamen? Y creo que al martes se le dispensa la segunda lectura, nos lo envían a comisiones y a trabajar en él. ¿Tienen un calendario, me imagino, porque ustedes se van de vacaciones, antes de Navidad? Yo espero que los dictamen o ya aprobados, o todo el presupuesto de egreso salga antes del día 20, ¿no? Tenemos los suficientes días para realizarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!